Con las palabras de bienvenido de Oscar Chela, subsecretario de la Zona 1 de la Secretaría de Planificación y Desarrollo Semplar, se realizó el pasado 27 de junio el Gabinete Zonal en la ciudad de Ibarra, evento que tuvo la finalidad de establecer un ejercicio de articulación de lo público y los distintos niveles de gobiernos descentralizados. El evento contó con la presencia de la gobernadora del Carchi, Laura Mafla, los gobernadores y representantes de Sucumbíos, Ibarbura y Esmeralda, así como los directores de entidades públicas quienes expusieron sus temáticas en cada una de sus áreas, permitiendo esto llegar a acuerdos para perfeccionar el comité intersectorial para la implementación de los distritos y circuitos, mismo que permitirá consolidar la estrategia del Estado para desconcentrar los servicios públicos y que estos lignen con calidad a todos los territorios. La observancia del Plan Nacional de Desarrollo es de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores. siempre en cada gabinete zonal vamos a hacer la insistencia en este tema, porque el instrumento que regula la planificación, la generación de políticas públicas y la inversión pública en el territorio se llama Plan Nacional de Desarrollo, de la cual del sistema de planificación descentralizado en la constitución establece que la secretaría técnica de ese sistema y del Consejo Nacional de Planificación de Planificación recibido por el presidente de la República es las centrales. Y esa es la razón principal para que estemos aquí convocados todos en este ejercicio de articulación de lo público y lo público también, aparte de nosotros, son los distintos niveles de gobierno descentralizado. Laura Mafla, gobernadora del Carchi, felicitó las diversas exposiciones y la participación de Oscar Chalá como subdirector de Semplares e indicó, este es el espacio oportuno para que los jóvenes aporten con sus conocimientos y construir grandes espacios con gente mentalizadora y con formación política. Todos los seres humanos construimos grandes espacios. Creo que una de las ventajas más absolutas para haber encontrado este cambio de la revolución ciudadana, porque nosotros queremos que no solamente se visualice el trabajo del gobernador o la gobernadora, sino se visualice el trabajo que el gobierno está buscando, un beneficio para la ciudadanía en general, y eso solamente se lo hace con un tema de la construcción, del beneficio, del desarrollo del país, es necesario que hagamos acciones conjuntas. Necesitamos realmente, miren, articular ciertas acciones con todo el Ejecutivo desconcentrado para que las acciones vayan en ese beneficio. De antemano expresó la bienvenida a todas las autoridades a la ciudad de Tulcán, localidad donde se generará el próximo gabinete zonal y que con antelación se conocerá la fecha de desarrollo. Afirmó además que antes de este evento se organizará un gabinete a nivel provincial.